Buenos días, mis chiquititos. ¿Cómo están? Otra vez o nuevamente con la próxima. Ahora, antes de iniciar la clase, quiero que me ayude, por favor. No se olvide, ¿no? Jueves 18 de junio de qué año? Del 2020. Hoy día ya es jueves y estamos próximos a terminar la semanita de clases, ¿verdad? Y lo estamos haciendo muy bien. Bien, ahora, mis chiquitines, voy a dar un temita, algo muy bonito sobre matemática. Pero a usted le gusta, o yo sé que usted sabe muy bien el tema que yo le voy a dar. Simplemente le voy a hacer recordar lo que usted ya sabe y usted sé que lo va a trabajar muy bien, ¿sí? Quiero compartirles algo para iniciar la clase. Quiero que me pongan atención, por favor. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, chiquititos. ¿Qué dice aquí? Dice los días de la semana. Los días de la semana es muy fácil, ¿verdad? Y sobre todo, quiero que se pongan a pensar y se acuerden que todos los días cuando la profe le envíe un video, siempre le pone el día de la semana, ¿verdad? Mire cómo está aquí en mi pizarrita. Siempre pongo el día, la fecha que llevamos y el año en el que estamos, ¿verdad? Entonces, los días de la semana son muy fáciles para usted. El primer día de la semana, que empezamos con los primeros días, con el primer día de clases, se llama, mire, mire acá la pantallita, se llama lunes. El segundo día de la semana se llama, martes. El tercer día de la semana se llama, miércoles. El cuarto día de la semana se llama, jueves, como el de hoy, como hoy estamos jueves, mire. Jueves, y el último día de la semana, que es el quinto, se llama, viernes. Pero los días de la semana que usted trabaja, ¿verdad? O cuando nos íbamos a la escuelita, asistíamos a la escuelita, son, son, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes. Son los días que usted debe ir a la escuelita a trabajar, o como estamos aquí en casita, pues esos días usted recibe videítos de la profe, ¿verdad? Y usted trabaja esos días, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes. Entonces, ahora, quiero que me ayude el día lunes, es el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros el día lunes con la profe? Ah, con la profe tenemos el videíto, la clase en Zoom, ¿verdad? Es el día lunes, el día que iniciamos, el primer día de clase, lunes. Martes, martes, usted recibe videítos, miércoles también, jueves también, y viernes también. Pero viernes tiene también algo que es importante, que es ya el último día de la semana, y en el cual ya es el último día que trabajamos, ya se acercan otros días, que yo descanso, ¿verdad? En este caso, mire, aquí, ¿qué dice? Fin de semana. ¿Qué quiere decir? Ah, que ya llegó el fin de semana, que son dos días, que me ayudan a mí. ¿A qué me ayudan ellos? Ah, que yo descanse, ¿verdad? Entonces, ellos me ayudan a que yo me descanse en mi casita en compañía de su familia, ¿verdad? Entonces, mire, fin de semana. ¿Cuál es el primer día del fin de semana? Sábado y domingo. Son los días de descanso para usted, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que porque son, es, son parte del fin de semana, sábado y domingo, no pertenecen a los días de la semana, ellos pertenecen, ¿sí? En sí, los días de la semana son siete, son siete, sí, completitos. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los días de la semana. Entonces, ¿cuántos días existen en la semana? Existe siete días, ¿verdad? Pero los días laborables se llaman. ¿Qué quiere decir laborables? Los días que yo utilizo para laborar, en el caso de los papitos, o los días que yo como alumno utilizo para trabajar, ¿verdad? Son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los días que tengo descanso, puedo descansar, son sábado y domingo. Todo este conjunto de aquí se llaman los días de la semana. Ahora, chiquititos, vamos a ver acá. Un ratito hasta que se... Que vaya ese sonito para poder escuchar. Ya, ahora continuamos, chicos. Continuamos. Yo tengo aquí unos cuadritos, ¿verdad? La profeta tiene aquí unos cuadritos. Y yo voy a poner... Voy a escribir los días de la semana, ¿ya? Voy a escribir acá. Entonces, aquí voy a escribir... ¿Qué dice aquí, chicos? Aquí dice miércoles. Miércoles. Yo quisiera que me ayude usted. ¿Qué día viene antes del miércoles y qué día viene después del miércoles? A ver, entonces, miércoles, ¿verdad? ¿Cuál es el día que viene antes del miércoles? A ver, entonces empieza usted, ¿no es cierto? Los días son lunes, martes, miércoles. Ah, el que está antes del miércoles es el día... Martes, muy bien. Martes, luego viene miércoles. Pero después del miércoles, ¿qué día viene? Ah, después del miércoles viene... ¿Qué día viene, chicos? Y en el día... ¡Puedes! ¡Muy bien! Ahora vamos acá abajo. Y la profe también va a escribir, ¿ya? Aquí la profe le va a poner otro día. Ahora le va a poner... El día... ¡Gámonos la letra muy grandecita! Les voy a poner el día... El día... Voy a poner... Le voy a poner el día... ¡Viernes! Le voy a poner el viernes. Ahora... Quiero saber... ¡El viernes! ¿Qué día sigue? Después del viernes... ¿Qué día sigue? Ayúdenme, por favor. ¿Qué día sigue después del viernes? ¡Ah! Viernes, ahí viene el fin de semana, ¿verdad? Entonces viene... ¡Sábado! Después del sábado... ¿Qué día viene, chicos? ¿Qué día viene? Ya estamos viernes... ¿Qué día viene? Ah, viene el día... ¡Domingo! ¿No es cierto? ¡Mire! Entonces, aquí vino el día... ¡Domingo! Vamos a hacer... ¡Domingo! ¡Listo! Ahora vamos a la parte de acá abajito que tengo más. ¡Domingo! Ahora... Voy... A ponerle aquí... ¡Otro día! Voy a poner otro día aquí. ¿Sí? No va a decir... ¿Qué día será el que viene? ¡Aquí! Ya. ¡Aquí! ¡Vamos! Yo voy a ponerle un día. ¿Qué me va a decir? Irá antes y qué día irá después. Mire, la profe ha puesto el día lunes. Pero, ¿qué día va antes de lunes? A ver, lunes. ¿Qué día vino antes de lunes? Muy bien, yo sé que usted lo está diciendo. Yo sé que ustedes lo están diciendo. El domingo, ¿verdad? Él estaba antes. Creo que el domingo es el último día de descanso. Usted descansa domingo. Y enseguida aparece, ¿qué día? Aparece el día lunes, ¿no es cierto? Y después del día lunes, ¿qué día viene? Viene el día lunes. Listo. Los días de la semana, ¿verdad? Debes saber cuáles vienen antes, cuáles vienen después y cuáles son los días de la semana que utilizamos para descanso. Y todos los días de la semana juntos son siete, ¿verdad? Los laborables son cinco. Y todos completos son siete. Muy bien, chiquititos. Pero, les haya gustado. Pero, a pesar que yo sé que usted sabe ya muy bien los días de la semana. Días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero, que no se olvide. Y cuando la profe le dé las clases, ponga atención en el día que la profe. ¿Verdad? Eso ha sido todo por hoy, mis chiquititos. Cuídense mucho y los quiero mucho. Chao, chao.